Bienvenidos amigos, yo soy Mamá Pío y en esta ocasión te voy a presentar los ingredientes perfectos para un increíble desayuno y para proteger sobre todo lo que son las vías respiratorias, el choconoscle. ¿Quién no ha oído hablar de las propiedades del choconoscle? Y ni se diga de la guayaba. Recuerden que la guayaba tiene más vitamina C que el propio limón. No, por eso deja de ser menos el limón. Este es el eneldo o hinojo. Aquí tenemos miel. Esta miel que yo estoy utilizando es una miel muy, muy, muy especial. Es una miel que prácticamente no tiene dulce. Es una miel de mezquite. Esta miel es extraordinaria en sus propiedades y para los amigos que tienen diabetes es una miel extraordinaria porque tiene muchas propiedades y muy poca cantidad de glucosa. Y esta, pues son las semillitas del eneldo o hinojo. Todo esto junto, combinado con un poquito de agua y licuado, bueno, pues le va a dar un extraordinario sabor y nos ayuda mucho a todo, tanto el nivel digestivo como las vías respiratorias. Potencializa todo nuestro sistema autoinmune. Recuerden que es lo único que tú necesitas, tener un sistema autoinmune fuerte y todo en tu vida va a salir bastante bien. No tienes que temer, tienes que protegerte. Como decía una frase muy buena, prepárate para lo peor y espera lo mejor. Yo soy mamá Pío y bueno, nos vemos en otro capítulo más de Remedios Mamá Pío. Sigue nuestros consejos y por favor recomiéndalo. Esto es gratis. Te llega gratis a ti y de la misma manera puedes hacerle un bien a otra persona. ¿No lo crees? Suscríbete. Hasta pronto. Y así es como nos va a quedar este delicioso licuado. Prácticamente es una malteada. Recuerda que todos los sabores que estamos utilizando son deliciosos. El eneldo o el hinojo es muy sabroso. La guayaba es muy sabrosa. Lo único es el choconoscle, pero la combinación de esto con la miel, bueno, ya te queda increíblemente delicioso. Buen provecho. Gracias.